Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'mma do it off with you, come on to see you. Echaré el antra a unas brazas de la orilla, avisadme cuando tengáis gasofa. Parece fácil, solo hay que pillar gasofa. Claro, XD. No, no va a haber gasolina, espera ahí atrás. XD, y bueno gente, necesitábamos que no abro porque en el tablo de Left 4 Dead parte, no me acuerdo, así que vamos a rápido. A la campaña donde me quedé. XD, toma pim pum pam. Vamos a acabar con los zombies rápido. Sabiendo que los bombos no lo van a hacer ni pito. Uh, que rica masacre. A la mierda. Y si, ya estoy de acá de nuevo con estos videos del Left 4 Dead. Me tardé más, estaba haciendo otra webas también de videos, donde subí algunos que ya me llegan al punch. Subir. ¡Ay! ¿Por qué un tank? ¿Y por qué el chario? No se lo agarró, se lo agarró a Rochelle. Allá está. ¿Dónde está ese tank? ¿Dónde está ese puto? Ahí viene, viene, viene. Hoy entró uno. No, se lo agarró con el carrito. No jodas. Puta madre. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, maldito tank. Listo. Ya está. A ver, me acomodo mi micro. Ahora sí, bajo. Ya está. Bueno, ya saben, la partida es público y entra gente errando. No sé si es que chucho. Busca el punto de referencia. Puede que tengamos que volver corriendo. Y acá es el capítulo, el mapa, la campaña, el diluvio. Y esta campaña no... Bueno, me gusta porque al final tienes que... Desde donde vas tienes que regresar como güey. Porque el agua es... Porque ha habido un diluvio, paso por acá como todo un cambio. Oye, ¿qué? Como que hay un smoker aquí. Uf. Uy, escopetas. Uy, qué lindo. Oye, que se lo agarró. Pero, muévete. Puta madre. Ya, cúrate a tu. Puta madre que lo tuvimos jodido. Bueno, ahora sí vamos. Carajo. No sé por qué. Presiento que le voy a cambiar el skin al coach. No, no me sirve. La dificultad está normal. No le ponga avanzado porque ya se... Ya se va... Sé que se va a repetir la historia que me pasó en The Passing cuando intenté grabar. Así que mejor no. Atajemos por ese mercadillo. Uy, un hacha ahí. Escopeta. Ya empezaron con la witch. Había un logro aquí en el juego de que es... De pasarte esta campaña sin matar a las putas witches. Yo lo haría. Pero me da hueva ahorita hacerlo. Así que... Me da hueva. Hacer ese logro. Así que vamos. No me sale el parkour. Ese gordo trolo se muere. Listo. Aguanta. Listo. Ahí está el refugio. La primera parte. Del puto mapa. Le voy a poner más interesante. Avancen. Falta Reseldo no jodas. Listo. Listo. Entra. 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 Mierda. Quedas matando. Ya está. XD. Bueno. Parece que estoy viendo en la cara. No le carga. Si le carga. Ya le carga. Ya le carga. Ya va. Ya. Estamos bien. Nada. Estamos bien. Oleada. 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 Maldita. Oleada. Maldita. Vamos. Que por aquí. Que hay de todo. En esta campaña. Lo único mal. Es que hay witches. Que es la desventaja. Se lleva escopeta a mano. Puta madre. Otra vez. Pero es que estos no se cansan de salir. Puta madre. ¿Dónde está ese tan? Listo. Se murió. Rápido. Rápido. Y si. Listo. Falta la. Lo único mal. ¿Dónde está ese Chariel? No. Heyudé. Recarga. Ah, ja, ja. Lo jajaja. Pasa que algunos no saben que estoy en Twitch, que estoy streameando en Twitch xd, es que bueno Bueno todavía está inactivo Frojito xd Bueno esto es una cacería de witches ¿Qué fue Frojito? Puta madre Oye, avanza pejorgito Puta madre ¿Qué fue Jorgito? Presiona la C para hablar Es un malviendo agate No hay nada aquí Uy, acá hay vomito Hay más witches que otra cosa Listo, más o menos ya aprendí mucho del modo enfrentamiento de cómo evitar a los infectados Hay que jugar en enfrentamiento robado Dio sus frutos Dio todos sus malditos frutos Otra más Otra más O sea, no pasamos ni un min Ni... Estamos aquí, depresa No te gusta madre Jorgito, está más con la Ese gordo de mierda está arriba Sé que está acá arriba Dio, nunca había visto nuestras luches Dio, nunca había visto nuestras luches Ese gordo, ¿dónde está? Listo, san pincho Ah Espérate que lo manqueo con este escopete No sé por qué siento que con este escopete es... No sé disparar Listo Uh, vienen todos los infectados o todos están lleno Ni puta idea Uy, se me trabó Vamos a lanzar esta mierda Se la agarraron Uh Bien, bien Sube Sube, Jorge Puta madre Me quedo sin balas Me quedo sin balas Uh Debo mirar Atentos Puta madre Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos Me quedé sin balas Me quedé sin balas Aún Aún Ah, Wiche, yo no tengo balas Yo no tengo balas Vamos, vamos Ay, ¿por qué la maldita azucarera de mierda? Listo No quiero quedarme sin balas Ya nos va a servir esto, de momento también lo hemos todo controlado Hay dos witches, dime que hay otra más y me corto la... Llega, 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 llega... Pasó cerca mío, ¿no? Pasó cerca mío la huevada Uh, no me hizo daño en la... Pero déjame pasar No Ayuda, ayuda, ayuda Disparale Pero no seas pende Ya no importa, no importa Disparale ¿Qué? ¿Qué pasó, Master? Ay, no seas... Ya para qué voy a tomar las pildoras, me va a servir mejor Por la... Bueno, no me estoy agarguada, papá Listo, acá seguimos Ya con la lata de gasolina Porque en la historia del puto juego Nos mandan a llevar gasolina por el maldito barco Porque nos va a llevar hacia la parte donde está el puente y bla bla Bueno, terminando esto, creo que sigue la parroquia XD, no recuerdo Ya está Voy a lanzar eso Puta maría, ahora acá es la parte más chunga Regresar, ¿por qué? Porque el... Vamos a caminar lento en el... Refugio Yh, Jorguito está que configura su huevada, coma Como si a mí me... Si a alguien le llegara el huevo No creo que lo hubiera configurado cuando esté en un modo solo En un modo solo Sería mejor Ahí llegó Bueno... No sé... Se van a demorar un rato Ay, Zombies del miedo Bueno... Cada que llueve va a aparecer... Cada que hay una tormenta, va a aparecer Cadre que hay una tormenta va a aparecer Bueno, va a estar inactivo Antes del transporte transporte listo después de un año se fue bueno y acá viene la parte más chunga que ya dijera regresar no hay nada avancen con cautela de tranquila avancen, puta madre me quedé en peligro no un tank, puta madre no 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 hijo de tu madre disparale como hace vamos parece que se le falte el logro de pasarse la campaña completo acá hay logros por pasarse la campaña completa ahí está uy casi ya se murió se murió se murió se murió uy se me trabó el juego por qué por qué se me trabó el maldito juego me estaba yendo perfecto ahora que me doy cuenta de que me está yendo 30 fps exacto no sé por qué bueno me está yendo como quiero aumentar fps pero no baja de 30 entonces significa que la vez que grabé pantanos estuve hueveando con todo lo que tenía abierto el disc cortarme bueno de acá para capar el sandwich se arregla unos centímetros más este mapa tiene muchos atajos voy a llevar esta bolvada necesito ponerle una puta madre se me trabó necesito ponerle un skin al AK-47 pues que quede más malo muere a ver falta Nick y Rochelle podemos cruzar el agua por aquí a ver o sea que demore ya ni para los bots se transportan cada cierto tiempo a veces las armas que vi hace rato pero esto va a servir ahorita porque no va a haber tantos efectos especiales bueno si hay pero carajo todos sabemos el cómo es todos los mapas no sé por qué por qué será que el mapa de último vuelo da un logro al jugarlo en el enfrentamiento en L4D2 bueno L4D2 no tiene sus propios logros que es de pasarse cada campaña que es pasarse cada campaña completa pero no sé por qué es por qué se tiene que jugar en enfrentamiento en el último vuelo no sé por qué será porque será una de las mejores campañas o yo qué sé no sé la cosa es que esa fue la primera campaña que jugué cuando cuando entré a jugar L4D2 bueno ha sido de L4D1 porque del 2 no sé ninguno es bueno listo 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 hay muchos botiquines aquí bueno faltan oh no Roger falta curar debo curarme porque sé que me va a servir está mucho mejor ahí está esta arma ahora sí de Rossell esta arma ah quisiera tener las gráficas en alto pero no va a explotar mi hueva vamos 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 otro puto tan vamos a ahora pe ahora pe cagada estos mismos me van a violar bueno me están dando unos bajones ahora sí de FPS pero bueno ya está creo que era para regresar a la base por otra otra granada pero fue bueno no no el boomer gordo de mierda ok ok ahora sí se me escucha si ya se te escucha jaja ya entró Jorgiten que fue xd puta y me quería jalar ya quería aprovecharse de que estaba cerca de ese hijo de la matraca bueno que que bueno no lo escuché bien no voy a revisar hasta que venga o aquí se puta madre no me literaña bien tu que vas a saber ya está jajaja 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 venga a ello no 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 jajaja jajaja me quedo sin balas ¿porque siempre me tengo que dar sin balas de mi arma? por eso en Left 4 Dead 1 lo único que quisi era usar pistola no ma y solo usaba el arma cuando apareció un tango o un infectado que esté muy lejos Porque siempre llevaba la metralleta Y no la escopeta Que soy Gilma Uy, acá hay escopeta Gilma, avanza Se lo agarraron ¿Qué fue? Listo Avanza Acá debe haber ataque inminente, ¿no? Ya, los columpios Si hay ataque inminente No se le escucha tanto a Jorjito No, no puedo metarle más al micro Al esto del micro Ahí está el refugio Uy Uy, se llegó Uy, acá hay Listo Listo Listo, ya está Listo Buen chazo, ma Listo, listo X Si, si se da Parece que le voy a cambiar esa skin al coach Ya hemos visto mucho al tanto No es tan inevitable Que pensé que digamos X Ah, no, mierda Ustedes se van a comer esta granada Con todo y todo Bueno, ya no hay Pensé que había Otra roja Así que estamos cerca Al fin Alguien que vaya a activar la huevada Mientras Jorjito está usando la Magnum Que no le está sirviendo de nada Solo porque estaba bajando Un zombie No más XD Ni par, ni par Uy No, me la hace el ácido Hijo de tu madre Muérete ¿Qué fue? ¿Y tu otra arma? Ahí está Usa tu otra arma Abajo hay munición En el Acá abajo hay munición Bueno, yo lo veo como frutitas Boompas Porque se me gusta ponerle Al menos Cada mínimo detalle Debe tener su propio skin X Y así es como que A veces me demono un chingo En cargar a veces El puto juego Por eso Pero es que Se me traba ¿Por qué? No sé Bueno Ay, lo sé Aquí Qué gil soy Uff Pero viene una tormenta De la reputa Madre Voy a bajar al audio Esto no es Ahí está Bueno, se escucha ¿Qué? Uy, viene el tank Bueno, no lo escucha Ni pepino Maldita tormenta ¡Ay, el tank No, me tumbó Me tumbó el hijo de su madre No me jodas No me jodas Encima me dejó entre los autos Vota, vota los autos Vota los autos Vota los autos Bueno Y así es como Se muere Un héroe Nadie trajo Desfrivilador Había uno En la refugia Oye, se lo llevan Se lo llevan al nick Se lo llevan al nick No sabe Que es un desfrivilador Bueno Será esperar Más hasta que se pase La campaña Porque sí A la mierda Íbamos tan bien Pero tan mal XD A ver En qué momento Se acabe La musiquita de fondo De que he muerto ¿Podrías mirar Donde apuntas? Bravo Voy a ver Como Yo bueno Este A ver Es el que Va a ayudar Más Que Jorgito Todavía es novato No hay ningún Desfrivilador En serio Bueno Pero me quedaré Despecteando Nomás Despecteando Como todo un campeón Viene el último tank Ya listo Viene el último tank Y se van A los muelles Ya me morí No hay desfrivilador Sí Bájale Ya bájense Ese último tank Y te vas Para los muelles Que está afuera Hasta la parte Donde está el mar Bájale Ya fue Pero voy a ser así Nomás Ahora sí Vayan 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 Ya llegó Ya llegó Ya se acabó La campaña Avanza 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 Bueno Pero si no Le digo Puede que se Bébé Si ahí Ahí va a aparecer El barco Allá afuera No Ya no vaya Ya no vaya Ya ¿Sabe jugar? No sabe jugar Este hijo De su madre Ya llegó Ya llegó El rescate Avanza Avanza Te vas a quedar ¿Qué haces Veo? Verdad Ahora que me doy cuenta Justo tenía que Ser Rochelle XD Y así es Como se pasa Una campaña De tres Me morí Me morí Yo en 0000 Me morí Mierda Me morí Mierda Mierda Versace ¡Suscríbete al canal!